¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a practicar una serie de voces de dibujos animados que sean famosos y voy a intentar yo hacerlas. Luego saldré del canal y también pondré mi voz en todas las películas, en todos los dibujos animados de todo el mundo, incluidos los japoneses. Pondré mi voz en español y los japoneses... ¡Nadie se enterará de lo que estoy diciendo! Por ejemplo, ¿cómo sería la voz de Mickey Mouse? ¡Oh, chicos! ¡Os amo! ¡Dejad que los niños se acerquen a mí! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Dejadme salir a la tele! ¡Tengo que hablar con los niños! ¡Dejad que los niños vengan a mí! ¡Sí, creo que lo tengo controlado! ¡El pato Donald! ¡Esto es el mío! ¡Super Mario! ¡Let's go! ¡Mario! ¡Luego y mordito bastardo! ¡Let's go! ¡Ya soy un fontanero! ¡Pero mi sueño siempre fue ser cantante! Y se marchó y a su barco lo llamó Libertad Pica, pica Pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica Gracias Adia, ¿alguien sabe donde están mis pastillas? Tengo una oferta Que no podrás rechazar Es un nuevo masaje terapéutico Que consiste en chupar pezón Sirve en serio Déjame chuparte pezón Pezón, 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 pezón Pezón, pezón, pezón ¿Qué? Sé lo que estáis pensando Lo estoy haciendo muy bien, ¿verdad? Eh, Patricio, si me lavo con una esponja y me grabo Sería como hacer una peli porno, ¿verdad? ¡Doraemon! Gigante, me he pegado Y he suspendido todos los exámenes Y si su cara no me quiere Y encima tengo una elección no deseada No puedo salir así a la calle, Doraemon ¿Qué de nuevo, viejo? Nuevo viejo, lo pillazo y rapero Domino las palabras Y también a tu hermana ¡Wow! ¡Colita, coleta! Señora, le cambia a su hija por un piano Y así tocamos los dos ¡Ja, ja! Si crees que tengo talento Y que debo seguir adelante con esto Pues dale a like Y así yo lo entenderé Y seguiré con esta carrera Y doblaré todas las cosas Que se puedan doblar en el planeta Tierra Y eso Nos vemos en el próximo video I just wanna run I did away When we causing, chasing me down I just wanna run I, no, throw it away So me, got ¿Cómo era la letra? When we causing, chasing me down